La economía verde ofrece oportunidades laborales en América Latina. Para aprovechar esta posibilidad, la jefa de mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, Laura Ripani, considera imprescindible afrontar la transformación del sistema educativo. La América Latina y el Caribe, de acuerdo a un estudio que hicieron conjuntamente el BID, junto a la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, lo que descubrieron era que a 2030 se van a crear en la región 15 millones de empleos netos. Esto surge de que 22.5 millones de trabajos van a ser creados por la transición hacia una economía más verde y 7.5 millones van a ser destruidos. Entonces hay una problemática que surge de tratar de transitar a las personas que pierden sus empleos hacia las nuevas oportunidades de empleo que genera la economía verde. Durante su presencia en la COP27, el BID insistió en que la clave será identificar qué sectores están en crecimiento y qué ocupaciones van a ser demandadas. De acuerdo a ese mapeo de habilidades demandadas, poder hacer los cursos, los currículos, que muchas veces hay que desarrollarlos para que podamos tener a los trabajadores preparados. Además, desde América Latina y el Caribe quieren aprovechar la oportunidad para atender las brechas de género laborales, ya que sólo el 25% de los empleos verdes están ocupados por mujeres.